Roshfran, trae para ti el marcador de medio tiempo, Puebla 0, Monterrey 2. Donde hay tecnología, está Roshfran. Roshfran, inspirados en la tecnología. Vamos al resumen, Antonio, de lo que ha sido este primer tiempo de P.A.P.A. Monterrey 2. Totalmente, territorialmente, futbolísticamente, las ideas más claras, mejor reparación del esfuerzo, de los espacios frarrayados. Y un Puebla que vino a menos, se vino a menos, muy poco intenso, flojito el equipo poblano. Este es el 1 a 0, en una estupenda jugada de rayados, con todas las facilidades que da el Puebla. Evidentemente que el planteamiento de los poblanos fue muy respetuoso, pero en la cancha los jugadores también, así lo fueron. Les faltó intensidad, no apretaron, permitieron que Monterrey, que está lleno de buenos futbolistas técnicamente, tuviera espacio. Si vio usted, aquí la pelota filtrada de Reina Cardoso. Y Nery, ¿cómo espera la llegada de Chelito para que éste simplemente la ponga en el fondo de la portería? Los esfuerzos poblanos pasaron a la ofensiva por Matías Alustiza, que lo intentó en dos ocasiones, en una estuvo cerca. Pero Monterrey copó las bandas, metió servicios tanto por izquierda como por derecha, tenía variantes ofensivas, buscaba a Suazo, buscaba a Deníglis. Explícame esta, Davis. Cuando ya terminaba el primer tiempo, jugábamos la prórroga y que parecía que Puebla sirva solamente con desventaja de un gol. Gravísimo error del guardameta Víctor Hugo Hernández. Primero sale cuando el delantero viene marcado, después se queda a mitad del camino. Y posteriormente le falta reacción, vea usted, ¿dónde le pasa la pelota a Rosique? ¡Tira en el pecho por lo menos! ¡Vamos! Dramático, dramático lo que ha ocurrido. Tienes toda la razón, la pelota le pasa muy cerca, le bota ahí prácticamente a un metro. Y la reacción ya es totalmente desesperada de Víctor Hugo Hernández, pierde Puebla 2 a 0 con Rayado. Mira a dónde tiene que ubicarse a 30, 40 metros de la portería para poder encontrar la pelota y entonces participar en el juego activo, así es muy complicado. Y esta que recupera, viene el Puebla con Dima Yuga, la tiene Robo, a ver si en esta, aquí puede ver el disparo, ¡tiro, gol! ¡Gol! ¡El Puebla! Vean la recuperación, el fallo defensivo de Dima Yuga para Romo, llega de Buen y suelta el zurdazo. Diego de Buen, el joven surgido en la cantera de los Pumas. Implacable el zurdazo, 2 a 1 tenemos partido. Está el Cuauhtémoc con el Puebla. La mejor jugada de Puebla en lo que va del partido. Primero, por la intensidad de Dima Yuga para apretar en la marca. Lo que hemos venido mencionando, intensidad del fútbol, no se puede concebir en la actualidad sin intensidad. Va de Mayuga, roba la pelota en base a esa intensidad para Romo. Y lo que hace Romo es maravilloso. El centro delantero filtra la pelota entre dos jugadores, deja en gran posibilidad a Diego de Buen. Y el nieto del Morocho, el nieto de Dante Juárez, le mete el empeine con la pierna izquierda para cruzar abajo a Juan de Dios Ibarra y poner a Puebla en el partido. Dentro va Santa por izquierda y Mier por la derecha. Los laterales volantes que vaya, yo vi por izquierda, el Cheroque por la derecha. Y que Severo y Cardoso se queden ahí en el trabajo de contención. Se da cuenta Bucetich de que Romo encontró un espacio. Alustiz está encontrando un espacio y aquí viene Puebla. Y este es el dos, 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 el dos. ¡Gol! ¡Del Puebla! Isaac Romo marca el segundo. Dos a dos el marcador. Y reaparece el fantasma maldito de los rayados en el cuauhtémoc. Te dije, Rosique, que ya le había visto la nariz al fantasma que andaba husmeando. Buena jugada. Lo mencionábamos. A Lustiza y Romo en este segundo tiempo. La saga de Monterrey no ha podido con ellos. En un saque de banda. A Lustiza le gana a Morales. Muy buena la pelota para la entrada de Damarcus. De buen. Otra vez de buen. Entra solo en el movimiento. Al igual que en el dos por uno. Y después, en el rechace que da el guardamete Ibarra. Solo Isaac Romo. La pone en el fondo. Puebla ya empató. Señor Rosique. Y faltan veinte minutos para que esto acabe. Imagínese lo que sería si la franja le da la vuelta. Trebero Mesa. Cardoso. Otra vez Cardoso. Esta no hay fuera de lugar. El disparo. Gol. 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 De Rayado. Gol. Gol de Ángel Reina. Tres a dos. Y así trianguleando. Tocando. Trazando. Sobre la cancha. Monterrey ya metió el tercero. Se acuerda Monterrey de lo que tiene. Que es calidad. Que buena pelota. Filtrada en el espacio. Reina. Hace una recepción complicada. Vea usted ahí. El chelito. Se le queda un poquito a Reina. Alcanza. Acomodar la pelota. El disparo no lleva potencia. Pero sí mucha colocación. Que golpe tan duro a Puebla. Cuando había reaccionado el equipo de Daniel. Y después del gol. Y se tinge. Manda llamar a su favor. Oigan. Ya se acabó. Vamos a jugar con seriedad. A ponerle ganas a esto. Intensidad. Porque el adversario ya nos enseñó. Que nos puede empatar el partido.